La doctora Cintia Escurra, directora de la Unidad de Salud Familiar de Capitán Miranda, destacó los significativos avances logrados en el centro médico. Realmente fue un año bastante productivo, muy feliz por todo lo que hemos realizado, muchos avances en lo que es la infraestructura de nuestra unidad, estamos reorganizando el servicio, tenemos más servicios que ofrecemos en este momento y realmente muy felices con todo lo que hemos realizado en este primer año de gestión. Sí, hay muchos proyectos aún que vienen, más con lo recaudado con la comilona, tenemos también proyectos de más cambios en infraestructura y equipamientos también para la unidad. ¿El éxito también está en esa cuestión del horario extendido? Sí, mantenemos el horario extendido, siempre 24 horas nuestra atención, seguimos peleando para poder conseguir más rubros de médicos también para la guardia nocturna y fin de semana. Cabe señalar que los avances no solo se realizaron en el ámbito edilicio, sino también en la adquisición de equipos.